Y bien amigos del Dore, continuamos aquí, antes de irnos al corte, comentábamos que brevemente haremos una breve pincelada y le vamos a pedir aquí al licenciado Armando Beteta, director ejecutivo de Global Trade para América Latina de EY, que ha subido una transformación importante, la firma a nivel global, Armando, y bueno, recientemente estuviste en Tijuana. Y bueno, en la parte de Tijuana y de todo el país, y no decir para América Latina, me gustaría, después de hacer esta reflexión de las cinco décadas de la industria maquiladora y del tema que vamos a abordar en un momento más en la plática, hoy por la tarde, Guillermo, lo que concierne a la valoración aduanera y las mejores prácticas para la administración de los programas IMEX. Entonces, me gustaría actualizar a nuestra audiencia de los cambios más recientes que se acaban de aprobar en la ley aduanera. Bueno, sí, realmente, como te comentaba en el segmento anterior, lo que realmente ha ocurrido en función de la reforma fiscal, más que nada, es la que ha impactado en gran parte al IMEX y los cambios que ha habido a nivel del Tratado de Libre Comercio y herramientas y que el propio gobierno ha otorgado, digamos, a los importadores y exportadores. La utilidad la eficiencia de los programas de importación temporal ya no es óptima en el sentido de que pueden existir algunas formas mejores de ser más eficiente en tus programas de importación temporal. Más bien, en tus programas de manufactura, diría yo. ¿A qué me refiero? Realmente, actualmente, ya, si yo estoy pagando un impuesto cuando importo temporalmente un componente, que es lo que está ocurriendo, ¿de qué me va a servir a mí importar temporalmente un componente? Desde la perspectiva aduanera, obviamente, estoy hablando en principio, ¿no? Porque, obviamente, el IMEX también tiene beneficios fiscales, que también se han reducido, pero tiene beneficios fiscales. Pero el hecho de que yo ya, al importar temporalmente, no me esté dando una eliminación ancillaria automática, o el hecho de que ahora con la reforma fiscal tenga yo que pagar un IVA o tenga yo que justificar una certificación para no pagar el IVA, me hace pensar o hace pensar a muchos corporativos, no sólo a las entidades aquí en México, sino también a las entidades, a los corporativos en el exterior, están tratando de revaluar lo que es el programa de IMEX, ¿no? No es el hecho de que se vayan a salir, obviamente, pero el revaluar es cómo puedo yo eficientar, hacer más óptimo mi programa de manufactura. Y, en gran parte, lo que han visto es que puede haber una forma de reestructurarlo desde la perspectiva aduanera, para, digamos, segmentar tus importaciones temporales y tener otras en permanente, que te permita, entre otras cosas, pues, eliminar el riesgo aduanero de una auditoría, porque, como sabemos, los controles de anexo 24, anexo 31, pues, tiene uno que estar cumpliendo cabalmente con ellos y para la autoridad, obviamente, es un foco, o es más bien una forma como los puede auditar en realidad, ¿no? Entonces, se puede reducir el riesgo, se puede eficientar la administración misma del programa, porque está uno girando de importaciones temporales a definitivas. Obviamente, va a haber otras obligaciones, ¿no? Va a haber la obligación de, bueno, pues, yo uso el tratado de libro comercio, pues, tengo que cerciorarme que los componentes que estoy importando sean originarios y tener la certificación, etcétera. Hay otras obligaciones que se deben de cumplir, pero, en muchos casos, son más controlables para un importador que el estar simplemente tratando de llevar sus controles de inventarios, por ejemplo. ¿Algunas recomendaciones que quisieras hacer a todos estos cambios o a todo lo que se está viviendo? Bueno, pues, lo que es importante es que las empresas, es lo que te digo, reevalúen o hagan un estudio de identificar, digamos, los beneficios a que les da el programa de IMEX actualmente desde la perspectiva donera, ¿no? ¿Cómo me estoy beneficiando? ¿Qué aranceles estoy pagando actualmente? Si es que estoy pagando algunos, a lo mejor ya no estoy pagando. Si no los estoy pagando, ¿por qué no los estoy pagando? Y, de esa manera, puede uno reevaluar para decir, bueno, ¿de qué me está sirviendo ahorita utilizar, por ejemplo, ProSec, ¿no? Me está sirviendo quizá para eliminar el arancel, pero a lo mejor no me sirve para eliminar el DTA, porque lo puedo eliminar utilizando el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Entonces, como que ya se encuentra una sinergia, las empresas han estado adaptándose y trabajando con todos estos cambios, pero ya de una forma muy automatizada. Entonces, es muy importante dar un paso atrás para entender exactamente cuáles son los beneficios que me da cada programa y precisamente optimizarlos de una forma para poder ser más eficiente y ahorrar también al mismo tiempo dinero. Guillermo, tu comentario. Yo creo que lo que comenta Armando es muy interesante. Las empresas tenían una manera de trabajar donde se veía la maquiladora, la IMEX, como un centro de costos, como un centro de operación, donde se tenía un departamento de tráfico y aduanas. Siento que ese modelo está totalmente rebasado. Creo que ahora tenemos que tener departamentos de customs compliance, de cumplimiento aduanero, donde ya se vea el cumplimiento tanto en materia aduanera mexicana como americana, donde la gente ya no simplemente tiene que ver la velocidad con la que igual puedan estar logrando que crucen los camiones y que el embarque esté adecuadamente coordinado, sino que ahora estemos cumpliendo en todo tiempo y en todo lugar con este tipo de regulaciones en los que viene, por ejemplo, la valoración aduanera, que es algo muy importante y que muy delicado y que ahora toma una gran importancia que jamás la había tenido. Creo que es hora de elevar el tema del comercio exterior dentro de los grandes corporativos y dejar de que esto sea un tema simplemente operativo. Muy bien. Álvaro, ¿quieres hacer algún comentario al respecto? Antes de irnos al corte. Me gusta mucho lo que dice Armando porque nos saca del pensamiento tradicional. O es blanco, o es negro, o es pitex, o es maquila, o es imex, y no. También hemos evolucionado y el mercado ha evolucionado y la regulación ha evolucionado y sobre todo la forma en que compramos y vendemos ha evolucionado de tal manera en que ya más bien hay que buscar un traje a la medida porque nos vamos con la finta, como se dice vulgarmente, de que la maquiladora es el mejor esquema y no necesariamente. Yo creo que hay que hacernos esa pregunta. Bueno, pues si quieren con esta reflexión regresamos. ¿Cuál sería el mejor modelo para la industria? Bueno, vamos a ir a mensajes en el auditorio. Hay muchos más temas que traemos con Álvaro, con Armando y con Guillermo, pero ahorita es la interrogante con la que nos vamos a ir después de este corte y regresamos aquí de manera in situ, grabando las instalaciones de Noguera, Servicios al Comercio Exterior. Ahora sí que nos salimos de la caja del estudio, nos venimos para acá, Guillermo, para conversar aquí con sus invitados que tendrás en un momento más en una exposición con amigos y clientes aquí en el estado de Baja California. Así es que con esto y más volvemos. En Grupo Dagal, la confianza de nuestros clientes a lo largo de 85 años es el valor más preciado. Nos sentimos orgullosos de esa confianza y de ser reconocidos y certificados por organismos externos como empresas socialmente responsables, motivándonos a impulsar un mejor entorno social, ético y ecológico. Ahora más que nunca los tiempos lo exigen. Dagal, siempre contigo. Se requiere de una gran experiencia para poder afrontar los cambios que se avecinen. Se requiere de una gran calidad de servicio para poder dar esta respuesta inmediata. Con más de 70 años de experiencia y cuatro generaciones al servicio del comercio exterior, Nogueira es la firma que usted necesita para que sus embarques tengan la certeza y seguridad que usted merece. Nogueira. Servicios sin fronteras. El servicio que usted merece. Si quieres un equipo 4G LTE con la tecnología más avanzada del mundo, entonces necesitas una auténtica red 4G LTE. La red Telcel 4G LTE navega a una velocidad hasta 20 MB por segundo. Solo con Telcel aprovecha la mejor cobertura y todos los beneficios de la red 4G LTE. Para más información visita www.telcel.com.diagonal4G LTE. Historias de éxito. UABC. Gracias por despertar mi vocación de ser. Eres la luz que guía el éxito. Mi alma mater. Te quiero UABC. Aquí aprendo a tomar las mejores decisiones. Al estudiar un posgrado en CETIS Universidad, llevas tus conocimientos y capacidades al siguiente nivel. Con programas avalados por CONACYT y WASC y reconocidos por la revista Expansión. Profesores reconocidos nacional e internacionalmente. La posibilidad de cursar materias en el extranjero y un enfoque práctico. Tienes herramientas para estar siempre a la vanguardia en tu profesión. Vive la experiencia CETIS.